Y en nuestra secuencia Mi Negocio, hoy conoceremos los detalles de la campaña que impulsa USAID Perú para fomentar el consumo de la quinoa, el llamado alimento del futuro. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de la Quinoa. Esta denominación motivó a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID a lanzar una campaña para fomentar el consumo de la quinoa, un cereal andino con alto valor nutritivo. Esta iniciativa forma parte de las actividades del Programa de Reducción y Alivio de la Pobreza, PRA, que busca promover nuevos mercados e ingresos económicos para los agricultores de las zonas más pobres del país. Nos hemos propuesto trabajar con pequeños productores, llegar a tener por lo menos mil nuevas hectáreas de quinoa de colores, fundamentalmente quinoa roja, quinoa negra, y articularlas a diversos mercados. La metodología del proyecto parte por primero identificar quién compra y después empezar a desarrollar la producción. Entonces ya tenemos compromisos de compra que equivalen más o menos a mil nuevas hectáreas de quinoa que estamos desarrollando. El lanzamiento de la campaña también fue respaldado por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo. La quinoa es una oportunidad y es el alimento del futuro. Y estoy seguro que con esfuerzos como este vamos a poder lograr el objetivo de hacer que miles de familias que hoy día no tienen alternativas de poder desarrollarse económicamente puedan hacerlo a través de la quinoa. Este proyecto, impulsado por USAID, involucra a los agricultores de Puno, Arequipa, Huancabelica, La Libertad y de la Sierra Norte de Lima. Ellos recibieron ayuda técnica para difundir las variedades de la quinoa en el mundo. Esta quinoa es la quinoa entera. Después ya lo hacemos acá, la quinoa, esto que se llama, hojuelas de quinoa para un chupe de quinoa, lo que sea. Y acá está la quinoa molida. La quinoa molida ya está, podemos hacer muchas variedades de quinoa como está presentando acá el chef Flavio. Y acá tenemos las variedades de quinoa, o sea, quinoa pasancaya es esto, quinoa roja. Esto es quinoa coito, es la negra. Entonces tienen alto valor nutritivo, tienen estas quinoas. Tanto la quinoa blanca, esas tres variedades es lo que estamos haciendo ahorita. El chef Flavio Solórzano también se unió a la campaña del consumo de la quinoa. Para ello hizo una demostración de diversos usos en la cocina de este cereal andino. Incluso anunció que para la edición de la Feria Mistura 2012... Pega ha tomado la decisión de colocar a la quinoa y a los granos altoandinos como producto estrella de Mistura el próximo año. Así que la vamos a ver por todo lo alto y eso va a servir de ejemplo, como tú mencionabas, para muchos cocineros y que la aprendan a emplear, por supuesto. El proyecto de USAID permite la producción de mil hectáreas de quinoa en el país, para luego ser vendidas a países como Estados Unidos, Alemania, Italia, España, Francia y Japón. Y miren esto, alguna gente hace hojuelas de parmesano, trabajan con diferentes productos.